La mente por ahí dice que voy a decir, amén, pero el corazón está agradecido, agradecido con Dios por tenerme en este lugar nuevamente, amén, agradecido con Dios por todo lo que está haciendo en mi vida en estos pocos días, amén, cuando uno realmente empieza a preocuparse por uno mismo, por el alma que tiene uno mismo por salvar, ahí es cuando Dios empieza a orar verdaderamente en la vida de una persona, gloria a Dios. Puedo testificar que Dios me está bendiciendo, hermano, porque he tomado esa decisión con mi corazón de preocuparme por mí, por mi alma, amén, muchas veces, tiempo atrás he venido, hermano, pero no para bendecir mi alma, para agradecerle a Dios, sino que uno a veces hace cosas para quedar bien con el hombre, amén, lo tengo que reconocer delante de Dios. Esta vez me preocupé por mi alma, me preocupé por aquellas cosas que el enemigo me ha quitado todo este tiempo, y realmente le doy gracias a Dios por poder tener esta oportunidad de estar nuevamente acá, gracias por todos los hermanos que estuvieron orando, que me mandaron mensajes, por aquellos hermanos de, como les dije, la vea anterior de lejos, esta guitarra que usted está viendo, hermano, vino de una bendición de Estados Unidos, un hermano, Dios bendiga a esa familia, amén, de nuestro hermano, Dios bendiga a esa hermosa bendición, que realmente es algo hermoso para alabar y bendecir el nombre del Señor, gracias a Dios por todo lo que está haciendo, por la vida y la salud de mis hijos, amén, que pronto lo va a traer a su casa, Él conoce los anhelos de nuestros corazones, y gracias a Dios por poder estar con mi madre en este lugar, realmente, hermano, a veces miro los videos y le doy gracias a Dios porque Él hace las cosas perfectas y a su tiempo, quizás no tuve la valentía en su momento de esperar, la respuesta es de Dios, pero hoy estoy preparado para esperar su respuesta y día a día me va respondiendo y también le pido a Dios que fortalezca cada día a mi madre, le pido la oración por ella para que me siga acompañando porque realmente fue algo muy hermoso que Dios puso en mi vida para traerme y volver a este lugar, que Dios le bendiga mucho, que Dios bendiga a cada alma presente, que el día de ayer me puse a escribir, siempre me gustó escribir y poder hacerlo alabanza, porque Dios se merece la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, amén, nosotros fallamos pero Él nos falla, nosotros somos infieles pero Él siempre permanece fiel, y no tengo muchas palabras para agradecer a Dios, solamente una alabanza con mi corazón que escribí el día de ayer, que pueda ser de bendición, mi corazón independente alabanza con mi corazón que es mi mente, debajo, debajo, que perdonando, debajo. Para además con mi corazón que 구 durability, perdido y errante andaba yo por las noites no encontraba calma mi corazón por las noites no encontraba calma mi corazón, Se apoderó de todo mi ser Un día estaba pensando El porqué de mi Dios me alejé Vino el llanto, vino el quebranto Era mi Dios que me llamó otra vez Señor que estoy, ayúdame A no dejarte nunca más Lleva mis cargas Llena el vacío Que el mundo me dejó Lléname Con tu presencia limpia mi vida Llévate Todo el dolor que tengo en el alma Con tu poder Sáname 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 Señor Jesús Acúdame A no dejarte nunca más Lleva mis cargas Llena el vacío Que el mundo Que el mundo me dejó Lléname Lléname Con tu presencia limpia mi vida Lléname 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 Amén, que Dios le bendiga, que sea de bendición esta alabanza y gracias por la oportunidad